Nuestra primera oleada de ataque aterrizando. Los rebeldes están evacuando su base. Ayudaremos en el asalto y una vez dentro capturaremos sus transportes. Es un honor formar parte de esta operación. Dos caminantes penetrarán el perímetro enemigo, protegedos y estad atentos a los ataques de cohetes de los rebeldes. ¡Vamos! 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 ¡Rebelde el disparato a un caminante! ¡La torreta está operativa! ¡Un caminante ha sufrido daños! ¡Vamos! 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 ¡A, T, A, T sufriendo daños! Cada rasguño en esos caminantes es motivo de vergüenza. ¿Lo entendéis? Caminantes entrando en el perímetro exterior. ¡Vamos! 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 ¡A, T, A, T dañado! ¡Vamos! ¡A, T, A, T, A! ¡Vamos! ¡A, T, A, T! ¡A, T, A, T! ¡A, T, A! Ahora los rebeldes tienen un booking. ¡Lanzando granada! ¡Comprobación de armas lista! ¡Impacto de cohete en una CAC! Llega un nuevo líder de escuadrón. ¡A formar! ¡Suscríbete al canal! ¡Comandante, remete en tierra! ¡Cuenta atrás! ¡AT, AT, recibiendo daños graves! ¡Venid a mí, rebeldes! ¡Suscríbete al canal! ¡Ave! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego rápido, listo! Caminantes cruzando el perímetro exterior. Se dirigen a la base. A.T., A.T., sufriendo daños. ¡Caminante a tiro! ¡Preparaos para atacar la base! ¡Lord! ¡Lord Bader, se los a unir! Están acelerando su evacuación. Pero antes de nada, tenemos que asegurar una zona de preparación. ¡Tomad los hangares enemigos! ¡Usad todas las armas que hagan falta! ¡Sube! ¡Fuego rápido, listo! ¡Tenemos un hangares enemigo! ¡Mancar este listo para su captura! ¡Tenemos que cazar! ¡Basta! ¡No hay huertos! ¡Es como vaya hacia mis lados del territorio! ¡Granada! ¡No existe bastión! ¡Sólo existe! ¡Sérea! ¡No hay tiempo para... ¡Tengo 2 días! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta atrás! ¡No hay botes contra él! ¡No hay botes contra él! ¡No existe muerte! ¡Intentando capturar el hangar este! ¡No hay botes contra él! 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 ¡Suscríbete! 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 El mando ha enviado un aliado para que nos ayuden. ¡Repliegue, general! Los rebeldes han terminado de abastecerse. Nuestra misión ha terminado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!